¿Has pensado en esa parte de empresaria? No, sí, de hecho estamos ahorita por lanzar por ahí unos proyectitos y también estoy pensando en poner un negocio precisamente aquí en la Ciudad de México pero ya pronto les estaré contando, porque como les digo, te dura lo que te dura y ni modo, así por más, si estudiaste pues bien te dedicas a lo que estudiaste y si no estudiaste pues te chingaste. Y yo como no estoy emposando viendo a ver dónde está tu dinero también por otros lados. ¿Y qué le haces a todas esas chavitas, estas chiquitas que te siguen, que te admiran y que muchos ya dicen quiero ser influencia? Yo les aconsejo que lo que saques que quieran ser, que lo hagan bien y que le echen todas las ganas pero sobre todo que lo logren bajo sus propios méritos, que no lo quieran lograr chingándose a otros. Que digan yo quiero ser influencia pero a ver, yo voy a hacer mis videos aquí, bailando mis videos aquí, no sé, cocinando no aquí videos aquí, hablando mierdas, así como hacen los que se cuelgan de mí esos son unos colgados, unas rémoras, así, pidiendo de mí, entonces te soporto. Oye Jerry, hablando de ese tema, ¿cómo viste la entrevista de Staron con cierto youtuber español que empezó a decir unas cosas? Ay no, 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 a mí ya los muertos ni me los deben de querer revivir. Yo ayer le dije hasta aquí, lo que le dije yo por la llamada dije es lo último que te voy a decir la última vez que yo hablo de ti. Besos y bendiciones. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Jerry. Gracias. Gracias.